Ah, una foto. ¿Qué? ¿Es una foto o un vídeo? ¿El qué? ¿El qué? Lo que me está haciendo es un vídeo. ¿Pero tú tienes vergüenza? Yo... no tengo vergüenza. ¿Entonces eres un sinvergüenza? No, soy un sin espacio vergüenza. No. Sí. Es un sinvergüenza, tío. Soy una persona muy sinvergüenza, tío. Es un sinvergüenza. De vez en cuando. ¿No tienes vergüenza entonces? No, ¿y tú? ¿Tú haces las cosas con principios? Siempre. Sí. Sí. De vez en cuando. ¿Por qué? Porque a veces perderemos la cabeza al corazón. Y estamos gilipollas. Totalmente. Estamos que sin vergüenza, tío. Sí. Eres un sinvergüenza. Con espacio. Con espacio. Eres un sinvergüenza, tío. Con espacio para la reflexión, claro. ¿Y tú reflexionas? Sí. Con presidios. Demasiado. Con muchos presidios. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Ahí va. Ah, es que no se ve. ¿A qué te dedicas? Llevo un par de empresas. ¿De qué? De ETTs. ¿De ETTs? ETTs. ¿Y qué está? ¿ETTs en tu casa o dónde está? No, debe estar ahí arriba. Esperando. Esperando este. Sí. Sí. Es como se pone. ¿Y a qué te dedicas? Pues mira, llevo dos años sin currar y tres años sin currar con contrato. Eso es duro, ¿no? No, a veces se lleva bien. Te pago a 326 euros y aparte, ¿sabes? Entra dinero, pues. Manda huevos. Manda huey. Manda huevetes. Y me dedico pues a eso, un poco, un poco de todo. La tatarra. Sí, sí, yo cojo un frigorífico, lo desjuajo y lo que es el cobre, que es medio kilo, pues ya los cojo y lo llevo. ¿Sabes lo demás a la mierda? ¿Y cuándo te pagan? Pues medio kilo, tres euros. ¿Y te merece la pena ir a...? No, porque ya me llevo uno, pues ya me llevo dos. En medio del mono me llevo dos. Y ya... ¿qué pago? No hay dos sin tres. La gasolina son diez euros, pero vamos, no pasa nada. Te renta, ¿no? Por lo menos si haces algo. Bueno, en cada uno nos ha aguado, aunque pierda cuatro euros diario, pero... ¿Tú cómo lo ves? Yo con los ojos. ¿Eh? ¿En qué es? ¿Con los ojos? ¿Lo has tomado? Con los ojos. ¿Tío, o qué? Pues tío, te lo verás con los ojos, yo ya al final no voy a ver, ¿sabes? Pero oye, una pregunta. Cuéntamelo. ¿A qué te dedicas? A estar con mi colega aquí, en el coche, fumando canelas. Joder, te he preguntado tres veces a qué te dedicas y tienes tres oficios, tío. Luego dices que estás en paro. Pues estoy en paro, estoy parado ahora mismo. Si no me estaría andando, como esa gente es. Pero estoy parado. ¿Estás parado? Llevo tres años parado aquí en el coche. Sí. Sí, es la pena. Por más que intente buscar, no viene el trabajo a casa. No sé. Espera, tiene que salir ya a buscarlo. Es que no viene, ¿no? Claro. ¿Y qué te pasa a los ojos? Nada, hay que decirme ahora ni si me cierran como a todo el mundo, vamos. ¿Y cómo es? Con más o menos diferencia de tiempo, pero vamos. ¿Por qué? ¡Ay! 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 Pero qué ojito que me has puesto, tío. Está molado la abriga. Es que me has puesto unos ojitos. Es que no se puede estar ahí, tío. Porque empiezan a entrar las locuras del álbum. Porque este, oye. Ahora tiene cuidado. Mira con este, al otro lado. Mejor. Porque te quiero. Porque te quiero. Porque te quiero. Porque te mar. ¡Ay! 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 ¡Ay!